Música Quiero verte en la cara Ya no como una cama negra Sofriendo con gana Nena De un viejo, de voi se casan Tengo la reina comparte A ver la mañana Y emprendes la inyección al tiempo Antes que se mude el corazón Y calientes los huesos fríos De nada Quiero verte en los santos El día que despide los cuerpos En el cielo salvado Si venga Sofriendo con gana Nena Sofriendo con gana Una autorita Y unaatenza Pero tenemos En infinitos carteros Que no digan nada Y realmente quiero que te digas Que te digas que en su pueblo no vas Con tu margen desde el mediodía De la